hola amigos de la cocina del volei reiterativo pero bueno hoy para mí sí es un programa muy especial como andas gustavo brusos bien digo un saludo a todos sigo con las recomendaciones de los amigos saluda me dijeron que no está saludando nunca bienvenidos a todos a este nuevo podcast tenemos como me parece que es un programa es del nuestro la cocina del volei que tiene preferencia porque hasta ahora hay mayoría de armadoras armadoras armadores y armadoras y libero o sea casi no tenemos la incursión de centrales salvo excepciones y algunos puntas que han sido más universales pero y te voy a decir algo me encanta esa preferencia que sepa sería nuestro invitado de hoy diego que es uno de lo bueno es de lo bueno bueno de verdad nuestro enólogo no no nuestro no lo van y el fraccinelli me dijo que era un merlot que era una cepa y una cepa muy firme una cepa que estaba que estaba bien parado y que hacía buenos acompañamientos con un montón de de carnes sería equipos barra jugadores no jugó en varios equipos así que nos da como andas venía montales bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación un placer estar acá con ustedes y y bueno estamos muy bien acá lejos pero bien ahí estábamos un poquito en la previa chusmeando y descubrimos que de mián quien firmó para seguir en el equipo de del estratega argentino gracio dileo campinas en san pablo está se quedó se quedó en san pablo está como afincado ahí contanos un poco cómo cómo atravesa este tiempo medio complicado del 2020 de cuarentena cómo está brasil cómo es esa zona de campina para los que no conocemos hola gustavo bueno la verdad que estamos muy bien acá estamos súper adaptados estamos en una zona que es casi el el epicentro de la de la pandemia acá en brasil que es con san pablo nosotros estamos una ciudad que es 80 kilómetros pero pero muy cerquita estamos bien con la familia estamos bastante al principio estamos con un poquito de miedo por el tema de que los casos se habían disparado muy alto mucha con muchos infectados pero pero bueno estamos acá encerrados en casa los nenes que no paran haciendo aulas haciendo aulas en vivo a la mañana estamos bien la verdad que a pesar de todo a pesar de que mucha gente está está sufriendo realmente está pasando mal y qué sé yo en nuestro caso no nos podemos fijar no nos falta nada estamos muy bien el club se ha portado muy bien también extrañamos un poco queríamos seguir en este tiempo a visitar un poco a la a la familia los amigos pero bueno no se pudo dar pero pero nada estamos muy cómodos nos agarran una casa que es una casita linda te digo me agarran departamento con estos dos indígenas y me parte al medio viste y va a ser complicado si va a ser complicado pero nada no estamos re bien esperando que pronto se solucione todo para que se vuelva un poco a la normalidad tienen alguna fecha para arrancar a entrenar para para que arranque la superliga de brasil allá de de gole y algo todavía fecha de torneo no la idea es creo que la liga era para finales de octubre principio de noviembre una una cosa así pero bueno todo depende también de cómo de cómo siga avanzando la la pandemia nosotros la idea era empezar a entrenar ahora finales de julio estamos haciendo un poco de espesa pero todavía no no liberan el tema de d total viste estamos acá estamos en fase roja fase vermelas se dice acá y y querían pasar para la fase naranja y es roja y bueno con fase naranja por ahí se puede habilitar un poco más el gimnasio de empezar a mover un poco más en la cancha con la pelota pero bueno todavía no no está autorizado y bueno tratando de mantenerse cada uno en su casa haciendo un poco de pesa y bueno esperando que esto pase escucha una cosa y te escuché bien con el vermelio me gustó tu pronunciación de portugués entre nosotros total esto no lo escucha nadie horacio dileo y el portugués no 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 lo que lo que se ríen acá los chicos viste este voy para mi cuarto año en brasil la verdad que ya no es un problema el idioma entendemos todo lo que pasa que hay hay palabras y hay hay frases que uno uno le cuesta porque uno uno vivió toda su vida en su país natal y te vas adaptando pero bueno eso no pasa con con mis hijos que hablan muy bien el mayor es el que mejor habla y la pronunciación y todo como que se va perdiendo así que re bien con el tema de adaptación del idioma y horacio horacio está hace más de ocho años en brasil viste y le mete mucho español nosotros lo gastamos y se calienta y dice que no pero lo vuelve loco viste y lo más gracioso es que inventa un par de palabras viste inventa palabras que también no existen en argentina entonces los míos cuando escuchan algo me dicen pero eso como se dice en argentina no por ejemplo una anécdota ahora se me va a matar si escuchas no tranquilo los amigos de la casa una anécdota que en 2018 cuando vine había un pibe que no había ido a entrenar y dijo que tenía él dijo que tenía gripa el pibe viste gripa no no había ido a entrenar porque tenía gripa y a mi vini que es un compañero me miró y me dijo cómo se dice en español porque el pibe fue en España y dice no se dice gripe y a cámara sí se dice gripe también pero bueno inventó inventa viste a veces inventa para tratar de meter algún algún a un algún viste y los pibes lloran los pibes se ríen se calienta Horacio odiendo pero los pibes se mueren somos somos gente mayor nos cuesta un poco más igual que la tecnología no pero sabés que que es terrible eh el tema de algunas palabras alguna pronunciación porque eh el a o el tubarán esas cosas o sea yo lo digo pero en realidad no no lo estoy diciendo bien acá mis mis hijos ya hablan con esa esa tonada viste lo hablan que que ya los pide el equipo son casi nativos claro los pide el equipo dicen es el primer argentino de los pocos argentinos que veo que que si no me decís que es argentino no se dan cuenta viste y yo que se yo muchas veces salimos con mi mujer a a cenar afuera y te sentas y decís buanoichi y ya te y ya saben que vos no sos de ahí ¿entendés? y vos decís está diciendo buanoichi nada más yo sé pero bueno estamos estamos re bien estamos súper adaptados y el idioma está está maravilloso escúchame Demi acá sabemos que simpatizaste por independiente pero al final te hiciste hincha de boca allá ¿por quién por quién torces? para French acá 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 sabés que yo me acuerdo de de chiquito qué sé yo me acuerdo yo simpatizado no simpatizado pero preguntaba el Palmeiras viste Pero bueno, después se cruzó con Boca Las finales De la época del 2000, ahí qué sé yo Y me gustó, pero bueno Y acá nos hicimos Amigos de una familia Del colegio de los nenes Que son del Corintia Viste acá, son muy corintianos De San Pablo Son también del Palmejo Y le regalaron una remera de Corintias a Valentín Y bueno, Corintia de Tevez Y bueno Somos como No somos hincha Corintia, pero simpatizamos un poco con el Corintia Además todo el mundo dice El Corintia es Boca Acá, viste, como que Sos hincha Corintia O te odian todo, viste Y más o menos Boca es un poco Es un poco así en Argentina Escuchame, ¿cómo armaron el equipo este año? Porque algo estuve haciendo ahí de archivo Y vi que Que estaban más o menos armaditos Que son 10 años, ¿no? del club Si no leí mal Sí, 10 años fue la temporada pasada La temporada pasada Y ganaron el campeonato local La Copa San Pablo Y perdimos el campeonato paulista La final Contra Batea Muy cerquita Y cuando suelen pasar esas cosas, viste A veces los equipos lo sufren Lo sienten ¿Cómo están para este año? ¿Qué armaron? ¿Qué trajeron? ¿Mantuvieron la base? Sí, mantuvimos la base Me está gustando mucho el equipo Todavía obviamente no nos podemos juntar todos Pero bueno, se quedaron algunos Se quedó Bacari Volvió Temponi Que había estado La otra temporada ¿Esta qué pasó? No Y pudieron traer a Bisoto Que es un gran jugador Con mucha experiencia Ha jugado en la selección de Brasil Ha jugado en muchos países Después tienes un libro Que es un pibito Que juega muy bien Que hizo todas las bases En la selección de Brasil Y tenemos dos centrales Hay uno que ya se quedó Y otro que viene de Ceci Viene de jugar ahí en Ceci Que es un pibito también Con mucha proyección Con mucho futuro Me gusta Me gusta Obviamente está Tahuaté Que son mucho más fuertes Económicamente De nivel de jugadores Pero bueno Horacio siempre Siempre hace equipo Que dan pelea El año pasado también Así todo Con la diferencia que hay De los presupuestos Pudimos jugar siempre Igual igual Contra los Con los cuatro equipos De arriba Que habían pasado Que eran muy fuertes Sin embargo Hacemos buenos partidos Ganábamos Viste No era una cosa Que te pasaban por arriba No, no Si te preguntaba Te preguntaba por eso Porque yo siempre apuesto Por los equipos Horacio Llevo una cantidad De dinero perdida Contra el cabezón Que es importante Quería ver si este año Podía recuperar algo Básicamente era por eso Pero veo que estoy Voy a renovar Mi apuesta este año No, no Horacio es Me llevo muy bien Con Horacio La verdad que me llevo muy bien A veces A veces no No es que nos peleamos Pero yo le discuto cosas Pero es un fenómeno La verdad que Nada Nos llevamos súper Me gusta la forma de trabajo Un tipo que le gusta Trabajar mucho Y hace equipos Aguerridos Viste Y acá para Brasil Somos como medio ¿Cómo te puedo decir? Viste que El Brasil es mucho más potencia Mucho más físico Y nosotros Tenemos jugadores así Pero es otra Como es otra Característica del equipo Viste Más aguerrido Que volumen de juego Que rompe las pelotas Entonces Nada Les gusta La gente Apoya mucho al equipo Y bueno Vamos a dar pelea Como siempre Demi Nosotros Somos la cocina Del volei ¿Cómo ¿Cómo se siente? ¿Qué sentís Cuando estás ahí En la sobremesa En charlas así De café Compartir Con Horacio Que ya lo conocés Con Mauricio Y con Andrés Keller Una experiencia espectacular Viste Es diferente La sobremesa Es diferente Es un poco diferente La comida Nosotros Vivimos Acá Y por ejemplo Mi germo También cocina Cosas Que se cocina allá No es que Porque nos ha tocado Vivir en otros países Más Nos ha tocado Vivir en Turquía Nos ha tocado Vivir en Rumania Y ahí realmente Sí hay una diferencia Culinaria Bien Bien Marcada ¿Viste? Pero acá vas al supermercado Y compras lo mismo Que comprarías Allá en Argentina Pero bueno Es un poco diferente Diferentes tiempos Meclan diferentes cosas Una cosa que me llama la atención Por ejemplo No sé Acá el asado El churrasco Como dicen ellos Lo Comen Y lo toman con cerveza Y la pizza Con vino Cosa que me parece Bastante al revés Que en Argentina La pizza Además con cerveza Y la carne en Argentina Más con vino Pero Pero tiene esas cosas Pero 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 no No hay mucha diferencia Que digamos En la parte Está bien Y compartir con Mauricio Y con André Así Cosas de bola Y que No Fenómeno Es una experiencia Mauricio Siempre digo No de De chupamedia Porque lo tengo acá en el equipo Pero siempre fue una Un ídolo Fue mi máximo ídolo Lo voy a comer a pendejo Me encantaba Y ahora poder compartir Experiencia con él Viene a darse entrenamiento Podemos conversar Nos ha invitado a la casa Hemos compartido un montón de cosas Viste Y Fenómeno Viste Hasta a veces te parece normal Pero Mirando a distancia Sí Cuando vienen mis hermanos Cuando vienen amigos Que lo ven Que saben quién es Que es el campeón olímpico Que se yo Te llama mucho la atención Y Y nos tratamos Y te jode Viste Y Podés compartir Algunas cosas De De Entrenamiento O preguntarle cosas Y él no tiene ningún problema Y siempre De De buena manera Y André lo mismo Viste André Está mucho más En la parte De coordinación Siempre trata De cumplir De cumplir con todo Viste No 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 La verdad Que es una estructura Muy buena acá Te decía Como antes Es una estructura Muy buena Es un relojito Pagan al día La estructura es buena El gimnasio es bueno Tenemos todo Pero La diferencia Que hay con los presupuestos De los equipos De punta Acá en Brasil Es notoria Pero bueno Eso pasa en todos lados Y lo bueno Que Como decía Como decía Gustavo Que el proyecto Este va para El año Número 11 Es un proyecto Súper serio Que Siempre cumple Y Nada Es como Muy 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 prestigioso Acá Este proyecto Acá De Bueno Diego Vamos a los papeles Porque ya Lo estamos dejando escaparse Mucho Y queremos saber Qué pasa Con Demián González A la hora de La cocina Viejo Tenés Dos pibes Qué manos damos En la cocina Cuando nos ponemos El delantal Qué hacemos Cómo es Demián González En la cocina No La verdad La verdad Que en la que cocina Acá en casa Es mi ger Yo ahora Y el churrasco El asado Lo hago yo siempre Pero bueno Siempre pide ayuda Con los nenes Viste que está Y en esta cuarentena Que en un momento Estaba bastante Estricto acá De salir Qué sé yo Le daba una mano Mi germo Hicimos Megaluna La ayuda a cocinar Viste Y vas viendo cosas Pero bueno Aparte el churrasco Más me encargo yo Y la parte Del día a día Cuando era más normal Se encarga Se encarga Mi germo Bueno bien Escuchame Y básicamente De ahí De la comida Local De la comida De San Pablo Que te incorporaste Que te hiciste Medio fanático A mí La primera vez Que vine acá A Brasil Me daba Como cosa El feijón Viste Me da como Como que me da Un aspecto Como que no No me animaba A probarlo Y creo que El primer año Que estuve Como que no comí No lo probé Y como que lo probé Un poquitín No me gustó mucho Pero acá En todos Todos Los Va con todo Como el tomate Arroz y feijón Vos vas a comer A cualquier lugar Cualquier cosa Hay arroz y feijón Y ahora Que este 2018 Que volvimos A acá a Brasil Empecé a comer Y dije ¿Cómo no? Comía antes Porque aparte Es una Es riquísimo Y súper Hace súper bien Viste Para Que se yo Hierro Tiene Que se yo No sé No sé Todo lo que sea Legumbre Es muy bueno Para el organismo En varios aspectos Lo nutritivo Pero también En la parte De lo digestivo Aporta fibras Aporta un montón De cosas Sí Sí Y bueno El tema de las frutas También Hay mucha variedad Que me llaman Vas al supermercado Viste la parte De verduras Y frutas Hay frutas Que hasta el día De hoy Yo las veo Y no No sé qué son Porque hay mucha variedad Y Una cosa Que incorporé Que no sé Por qué En Argentina No hay Estamos bastante cerca Pán de alio ¿O una vez probaron? Pán de alio Se hace cuando está El churrasco ¿Viste? Es un pan Que viene relleno Como de Un tipo Como una crema De No sé si Un poco de mayonesa Un poco de ajo Y qué sé yo Se hace a la parrilla Al toque Se hace vuelta y vuelta Riquísimo Es como un pan Un pan de harina Lo que me está diciendo Es como un pan de harina Relleno Claro Sí Y se pone en la parrilla Vuelta y vuelta Y nada Es riquísimo Lo que pasa Que te va directamente A la panza A la grasa Tiene mucha grasa Pero Y después No Después Viste El tema La carne Que antes Decía que había Mucha diferencia Y qué sé yo Esto y lo otro Ahora la camisería Obviamente cambia Algunos nombres Pero lo vas a comprar Y tenés todo Por ejemplo El pelleto De allá Se llama lagarto Y cuando veníamos A jugar con Con un PCN Veníamos a las giras Por Brasil Luego te ponían ¿Qué vamos a comer? Y las bandejas Te decían Te ponían lagarto ¿Viste? Los pibes No tocaban Pero ni locos Pensaban que era un copadrilo Le buscaban los dientes Pensabas que era carne De lagarto ¿Viste? En realidad de peseto Y riquísimo también Y bueno Y ahí en ese PCN Todo cuando venían La gomería Se tiraban de los micros ¿No? Porque pensaban Que iban a ir a escabear Claro Decían Venían borrachería Y pum Se tiraban como locos Claro Claro Está Borrachería Por la ruta Borrachería Y aquí Se tiraban Y se tiraban Cagan todos No Era una comedia Escuchame Y Y Y Ya que nombraste UPCN Digamos ¿Cómo te gusta la cocina? ¿Si mucho más Corazón Corazón Tipo Fuegan Armoa O más Tranquilo Más estudiado Con más estadística ¿Eh? ¿Cómo te gusta A la hora de hacer el asado? No El El asado Le aprendí Yo aprendí a hacer el asado En San Juan ¿Viste? Tiene un corte de carne Que se llama Punta espalda Estuvo acá Una hora Chiqui Viernes Explicando Cómo hacerlo Así que Nuestra gente De la cocina El boli Sabe Todo de la punta De espalda Bueno Riquísimo La punta espalda Riquísimo Riquísimo Pero A mí me gusta Obviamente Mi germo Cocina muy bien Me aprovecho bastante Pero bueno Para tanto Relojeo un poco Las cosas así Normales Milanesa Eso Voy haciendo Ayuda A veces Me pide para ayudar Que se yo Pero yo tengo una Se van a quedar De risa Tengo una Especialidad Que hago Lomo a la crema No sé si alguna vez Probaron Bien A ver ¿Qué? Acá se llama Filé mignon Acá es filé mignon Pero Se llama Lomo a la crema Bueno Comprás el lomo El grande Entero ¿Viste? Te sacás la grasa Lo limpiás un poco Y le metés como Cinco botellitas de crema ¿Viste? De crema de leche Es buena ahí Ahí espesadita Linda Lo que pasa es que ¿Viste? A mí me gusta Me gusta todo Lo que Lo que en realidad No tendré que comer Pero Pero ahora es pandemia Está todo habilitado No pasa nada Dale No, le metés Lo limpiás todo bien Lo metés en una fuente Donde sea bastante Bastante onda Le metés el lomo Le metés la crema Hasta la mitad Un poco más de la mitad Y le metés los caldos de verdura De dos o tres caldos de verdura Ni siquiera Lo tenés que salar Ni siquiera nada Porque el caldo de verdura Le da un poco de 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 sabor Y de Y de color también Porque La crema No es blanca Después Cuando vos lo vas Lo vas cambiando Lo vas dando vuelta Le vas tirando La La crema arriba Del Del lomo La carne Va tomando un color Y se pone en medio Como La salsa Se pone Medio como Marrón Si señor Espectacular Viste Espectacular Y nada más que eso Crema Y caldo de verdura Ni mostaza Ni ninguna Una cosa rara Nada Vos le podés Le podés poner Si, si, si Estamos hablando De la receta González No, es eso Es eso Lo limpia bien Cuatro o cinco Potecitos de crema O sea que quede medio No totalmente ahogado El lomo Que quede A la mitad Si, y le ponés Tres caldos de verdura Y eso Eso con el arroz blanco Bábaro Esa cremita Después mezcladita Con el arroz blanco Y el feijón Claro Mal, mal Si Y bueno Es una comida En realidad Tradicional Que comían en la casa De la familia De mi mujer Que todas las navidades Y los años nuevos Hacen eso Y yo La verdad que soy medio Medio rompepelota Con el tema De la comida Donde era más Pendejo Tenía Muchos más problemas Ahora me animo Un poco más Pero nunca fue muy fuerte Mucha variedad Ahora La primera vez Que fui a A pasar las fiestas A la casa De la familia De mi mujer Lo con la crema Lo con la crema ¿Viste? Yo le di una apariencia Y yo decía No me va a gustar Esa salsa Que tendrá Ese color Dijiste Claro La salsa La veía Como con hongo ¿Viste? Media marrón así Bueno Bueno De que no se dio cuenta Empecé a limpiar Yo le limpiaba la crema Le sacaba la crema Le sacaba la crema Porque digo No me va a gustar Hasta que lo empecé a comer Y bueno Ahora Mi comida preferida Es bastante fácil De hacer No Si tranquilo Pero buen plato Dieguito Estamos para Para hacer una pasadita Por campiña Y mirá Como dijo Lo conozco de chiquito Y sé que Era muy exquisito Con la comida Es más Cada vez que Vuelve De jugar en el exterior Y vamos a comer Pizza camarón Come solamente una O sea que Ya le dejo Directamente Que pida a él Así que Por las dudas Yo tenía Íbamos a arreglar Con Sandra Que es la esposa Para que Por las dudas Prevé algo Para que tenga en el freezer Pero la verdad Que me sorprendió Gustavo Bien Gustavo Voy a quitar arroz Voy a quitar arroz Que va también Porque la salsa Esa que le queda El lomo Es riquísima Nosotros acá Lo hacemos mucho Con papas y batatas También Cebolla Y ajo Viste Pero bien Bien torraditas Sí Muy bien Pero a mí Cuando hay ese juguito Así me gusta O arroz O puré Viste Que se va mezclando Y bueno Cosa de gordo Va Básicamente Igual Gustavo Gustavo Venía jugando Punta y punta Punta y punta Pasó al frente Y se empezó a tirar Juega con los centrales En cualquier momento Tira una Así viste Una combinada Para atrás Este Y entra a pegar Zagueros por seis Tira un postre Y hace Zagueros por seis Escuchame Ahora me imagino Diego Vos lo conocés más Cuando sos más pibes Te bancás cualquier cosa Pero empezaste En los equipos mayores En la selección A viajar un poco Y te toca ir a lugares raros ¿Dónde no comiste directamente? ¿Dónde te fuiste a la habitación Sin cómo me dijiste No, esto Bueno Un lugar Un lugar tradicional Que los pibes ya saben Cuando viajamos a la selección Ya sabíamos que si nos tocaba Ese lugar en la Liga Mundial Teníamos que llevar Provisiones ¿Viste? Porque Volvíamos Volvíamos con cuatro kilómetros Irán Irán es muy Claro Porque ahí no pueden ir Ni al quiosco Y ir a comprar galletitas Nada Muy complicado Pero Para ellos Debe ser riquísima la comida Es una cultura Que tiene Mucho más sangre De los otros Sí, no importa O sea, está todo bien Viste que esto es como todo Abrir su vino A uno le encanta A otro no Claro Pero realmente ahí El sabor es Mucho más fuerte Comen con mucho condimento Todas las cosas Viste Tienen como un sabor Bastante especial Y bueno Viste Vos Cuando Te dicen Qué sé yo No en la noche Nos juntamos a cenar Ya vas arrancando En el hotel Vas arrancando Para el lado Del restaurante Y ya empezás a sentir Y ya sabés Que la vas a pasar mal Sí, ya sabés Que la vas a pasar mal Ya sabés Que la vas a pasar mal Entonces La primera vez que fuimos Habíamos vuelto Tres kilómetros Algunos cuatro Viste Porque realmente Son cosas Totalmente diferentes Totalmente diferentes No había forma de pasarla Claro Obviamente yo soy especial Pero En este caso La mayoría De los pibes Tiene problema Y Lo preocupante Es Que vas a jugar En un nivel Que necesitas estar bien alimentado Porque Porque te exigen mucho físicamente Y por ahí no podés llegar a rendir Pero bueno Este Irán me parece Muy complicado Y ha pasado Una anécdota Ahí con Con Alexis Que fuimos a comer En el restaurante En Irán Habíamos llegado tarde Porque habíamos vuelto A un estudio médico Con el Con el pibes Que nos lleva Como se llama Diego El pibes que te lleva a todos lados De taller De taller Y Solo éramos nosotros tres En el lugar Y nos habían esperado Para Para comer ahí La gente Del restaurante El tipo Re buena onda Re macanudo Y nos dice Tienen que probar Esta Esta crema Que se come con pan Y es buenísima Es lo mejor De Irán Viste Yo ya vi la crema Y digo Una crema blanca Con Con unos pedazos Medios verdes Otros marrón Y el Y el pibes dijo Dejá que yo voy a la mesa Y la traigo para acá Y yo digo No No quiero Viste Cuando no querés Ya estás mal Ya te sentís mal De las aromas Y Y Tienemos que probar Ahí tenemos que probar Si o si Porque está el tipo adelante Estaba mano a mano Con el tipo Que te estaba dando Lo mejor de Irán Que ibas así Claro Y ahí Alexis Le mete un poco de huevo Y agarra el pan Moja el pan Y se lo mete Viste Y empieza a comer así Y me hace Uy mumi Buenísimo Yo digo ¿En serio? Sí, sí Buenísimo Buenísimo Entonces Yo digo Bueno Tal tipo adelante Viste No 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 Se entendía Que Que hablábamos Agarro el pan así Mojo Y cuando me meto en la boca Era una Era lo peor Lo peor Que me metí Lo peor Lo peor Lo peor Ni bien me lo meto en la boca Alexis Llorando de risa Llorando de risa Es horrible esto Es horrible esto Y al tiempo le dijimos Que estaba Estaba buena Pero Sí Hace todo ser educado Pero Qué difícil Sí Tenemos una pregunta Que Basada al fútbol La escribamos Del fútbol al volei ¿Sos partidario De los De los asados Tipo Pato Pastoriza O no? Sí 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 Acá Es más Ahora cuando Nos juntemos todos Y empezamos a A entrenar Siempre hacen un asado Con todo el equipo Con la comisión técnica En la casa de Mauricio ¿Viste? La casa de Mauricio Muy chiquita Me imagino Cada uno lleva su silla Cada uno lleva su silla Su plato ¿Viste? Mauricio Sí No, no Terrible Terrible casa A mí me pasa Sí Dale Dale El asado De bienvenidas ahí Y el asado Cuando termina la temporada Es también en la casa de Mauricio Eso es Como tradición Acá en el equipo Y después En el día a día Semana tras semana Horacio También jode Para que nos juntemos O a veces Con la comisión técnica O a veces No es solo ¿Viste? Me parece que es algo Súper importante Compartir ahí Una cosa Fuera De lo que es El tema Del tema Del vole O estar En una cancha Todo el tiempo Me parece que está buenísimo Poder compartir Unas cosas así Y bueno Yo No soy El encargado Pero Yo le meto mucho Ahí al Al asado del equipo Al churrasco del equipo Y siempre tengo Uno o dos Que Que me van ayudando Porque Acá son medios especiales Con el tema De la De la carne Que tiene que salir Bien cruda ¿Viste? Bien Pero súper jugosa Al límite De De que sea susceptible De revivir Claro A nosotros nos gusta Siempre por ejemplo A punto O en un caso Más pasado ¿Viste? Más pasado Resumiendo Digamos que Al equipo de Dileo Con un poquito De RCP Salvamos esa carne No lo veo Horacito Comiendo crudo A mí me parece Que Horacio Más del punto nuestro Claro Sí, sí, sí Más a punto Horacio Pero bueno Acá Somos dos Y los otros 18 Los otros 20 Le meten Un crudo Pero bueno Hay que enseñarle De a poco De a poco Hay que ir enseñándole Escuchame La otra vez Hablábamos con el Mau William Que hasta se hizo Una parrilla En la casa Que se construyó Una parrilla argentina Porque le gustó El asado De acá Así que Está bien que ese Más argentino Que nosotros Pero bueno Sí, pero Pero es que Las parrillas Son muy diferentes Acá ¿Viste? Es tan rápido El churrasco Vuelta y vuelta Los beef en la parrilla No hace falta Disponer tanto del fuego De que el fuego Te quede la brasa Bien naranja Para que igual Vas poniendo De un lado De otro Acá las parrillas Son como pozos Donde vos metés El carbón ahí Y después metés La parrilla arriba Una vez que metés La parrilla Con toda la carne Y qué sé yo Como que es difícil Después mover el fuego Y bueno En este caso Yo soy muy amigo De Wallace Wallace El que jugó En Bolívar El pelado El negro Y él allá También vive En el sur De Brasil Y se hizo Una parrilla Argentina Se hizo Una parrilla Argentina Enorme Un quincho Hermoso Una parrilla Re grande Y se lo hizo Con el tema Con el bracero Y que va moviendo El fuego Para donde vos querés Donde vos necesitas Más 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 brasa Hablando Ahora te dejo Diego Pero me hizo acordar Que ahora hablando De amigo Estuve leyendo Ahí Algunas notas Que hiciste Que anda Marcus Elohe Por ahí Dando vueltas Siempre Sí Marcos también Marcos ahora Vive en Santos Vive en Santos Acá Son 200 kilómetros Nada Mi amigo De toda la vida Ese sí Que es más Argentino Que todos nosotros Habla Habla Español Como Como ninguno Siempre lo veo Sí Ahora se fue Un poquito más lejos Antes vivía Vivía en Rivera Él es de Rivera O Preto En realidad Pero él estuvo Jugando acá La mujer Que ya él Estuvo jugando En Balíneos Que me quedaba 20 kilómetros Acá Y vivían acá Y nos juntamos Siempre Pero bueno Ahora se fue A vivir a Santos Que es En la costa En la playa Y quedó un poquito Más lejos Pero bueno Demi Siempre hablamos Que por ahí Tuviste la mala suerte Que fuiste contemporáneo A otros dos cracks Como Luciano Y como Nico ¿Te quedó alguna cuenta pendiente Con la selección? ¿Qué fue lo máximo Que viviste? Lo máximo que viví Fueron los Juegos Olímpicos De Río Eso es algo que De chiquito Tenía mucha Era mi sueño Mi sueño más grande Que en esa época Bueno vos también Saliste de ahí Del colegio Solari Y yo de chiquito Decía que mi sueño Era jugar un Juego Olímpico Quería jugar un Juego Olímpico Y en esa época Me acuerdo El volei No era tan Tan fuerte No estaba tan Profesional En esa época Era mucho más Difícil Solamente Pocos jugadores Podían sustentar Una familia Y mi sueño Y mi sueño Era ser jugador De volei Y poder jugar Un Juego Olímpico Y me acuerdo En esa época Por ahí mis viejos Por dentro Decían Viste Este medio vago Para estudiar No le gusta mucho Pero También no había Mucho futuro Con el tema Del volei Después obviamente Después a partir De los mil Se fue profesionalizando Un poquito más Viste Se empezó A mejorar eso Y bueno Eso fue Y se me terminó Cumpliendo el sueño En 2016 Ya bastante Más de grande Pensando que ya Se me había pasado La hora Porque Como decís vos Me tocó Ser contemporáneo De Luciano De Nico Excelentes armadores Que cada uno En el país Donde estaba La rompía Y bueno Es difícil Son dos armadores Siempre los que van Y me Y se me complicaba Viste La cuenta pendiente Por ahí De haber Podido jugar Un poco más En la selección Pero bueno Es muy difícil Estando Esos dos armadores En tan gran nivel Durante tantos años Jugando fuera también Y bueno No Pero igual estoy Estoy Miro para atrás Y siento que Hice una buena carrera Están llegando Están llegando Mis últimos años De carrera Y los estoy disfrutando No me quedan Cuentas Cuentas pendientes De decir Tenía muchas ganas De jugar afuera En el exterior Había ido a Rumania No me había gustado Fui a Turquía Y no me adapté Y no me adapté muy bien Por una situación Del equipo Porque había contratado Muchos extranjeros Y podían jugar Solo tres Y empecé Apareciendo En la tribuna Viste Medio raro Pero bueno Acá en Brasil Siento que Encontré un buen lugar Donde es una muy buena liga Donde estoy cerca De la familia También Y con el idioma No hay tanto problema Para En este caso Mis hijos Poder ir a la escuela Y poder Poder vivir En un lugar así Qué lindo Qué lindo Cuando los planetas Se alinean Y uno Puede encontrar De hacer lo que quiere En el lugar que quiere De la forma que quiere Es realmente Maravilloso Es una alegría Además que te haya pasado Y en esto De la cuestión De la deuda O de las cuentas O de las cuestiones pendientes La pregunta es al revés Qué te ayudó De haberte formado En ese sacrificio De haber salido De un club de barrio Como el Solar Y de haberte formado En Buenos Aires De ser un armador Clásico argentino Con todo ese talento Con todo ese desarrollo Digamos Para ir a jugar A lugares súper profesionalizados Como en este caso Es Brasil Donde tenés todo Desde el agua El equipamiento Esto, lo otro Digamos Qué le agregaste vos A todo eso Con tu formación Argentina Me parece que Mucho sacrificio Dejar muchas Muchas cosas de lado Desde Desde muy chiquitos Ya Creo Si bien Viste Se veía por ahí Que era medio No vago para entrenar Pero medio Quedado Así Siempre dejé Un montón de cosas De lado Un montón de Mis amigos Salían a bailar Yo no salía Porque tenía que jugar Al otro día Un partido Con el colegio Solari Me he perdido Finales de Boca Yo soy fanático De Boca Todos los pibes Solari Iban a ver La final de la libertadora Boca-Palmeras O sea En el entrenamiento Iban a ver Cuatro gatos locos Y yo no fui Por querer ir a entrenar Al colegio ¿Entendés? Estoy teniendo un ejemplo Dejé muchas cosas Me parece que A la hora de elegir El sueño ese Que tenía De chiquito De querer jugar Un juego olímpico De querer ser Profesional Y de querer Jugar en Brasil O en una de las mejores Ligas del mundo Me llevó un poco a eso Mi familia Súper importante Mis amigos Diego es un gran amigo De toda la vida Siempre estuvo Que me llevó A club de amigos Me acompañó Porque fue una época Muy difícil también Donde yo tenía Que salir de un colegio Donde estaban Todos mis amigos Donde yo Pasé gran parte De mi vida De la adolescencia En un colegio Donde me encantaba Donde uno se hacía Bastante Terminabas queriendo Ese sentimiento Del colegio Jugar para el colegio Tenés que salir Para un club Más profesional Club de amigos No sé si lo conocés Es un club Súper tradicional Muy profesional Y bueno Ese cambio Me costó Pero siempre tuve Gente cerca Al lado Que me ayudó Que me incentivó Que me apoyó Por eso digo La familia Y los amigos Súper importante Me ayudaron Una banda Y obviamente Eso que te dije A la hora De pensar En lo que yo quería hacer Cuando sea grande Ya lo decía A los 13, 14 años Lo decía Pero yo sé Que en esa época Porque ahora tengo hijos Y yo quiero que mis hijos Puedan elegir Lo que ellos quieran Obviamente Pero te viene Con una locura De esa Como en esa época Yo decía Quiero ser jugador De vole Y jugar Las olimpíadas Para Argentina Y quiero vivir de vole Sé que mis viejos O sea Ellos querían Que puedas llegar A hacer una cosa así Pero era una cosa Muy Muy lejana Era como un sueño Difícil de concretar ¿Viste? Y bueno Se terminó dando Pasé al Club de Amigos Y ahí se empezó A la carrera Un poco más Me formé mejor ¿Viste? Tuve en grandes equipos También Club de Amigos Me ayudó un montón Tuve la época Cuando tenía 19 años Falleció mi mamá Y ahí amigos Familia Y Club de Amigos Me parece que fue algo Súper importante Que Un psicólogo también Rodolfo Oliveto Me ayudó un montón Carlitos Geselevich Fue un momento Muy difícil Donde En ese momento Por ahí Recién estaba empezando La carrera profesional Y digo Una pérdida así Es algo Muy fuerte Y Tranquilamente Te podés sacar de la pista Si no estás Si no estás fuerte Me podías sacar de la pista Y mi mamá Yo le decía A mi psicólogo No quiero ¿Viste? Tenía mi hermanito Que era Era más chiquito Tenía 9 años ¿Viste? Mi viejo laburaba Mi hermano estudiaba Y ¿Viste? Era muy difícil Yo quería dejar En ese momento Pero bueno Por eso te digo Mucha gente amiga Mucha familia Y fueron cosas Muy importantes Para seguir En el deporte Y llegar a un nivel De poder jugar Ligas mundiales Juegos olímpicos Mundiales Y básicamente Lo que nos salva Todo La familia Los afectos Los amigos La buena gente Alrededor Y los clubes Los clubes Que a veces No le damos La pelota Que le tenemos que dar Y que En definitiva Están siempre ahí Para ir Al rescate De los que Estamos dando Vuelta Por los barrios Por las calles Por todos lados Está buenísimo Y está buenísimo Que lo pueda decir Está buenísimo Que lo pueda sentir La verdad Que nada Es una charla hermosa Como toda la que hemos tenido Y que además Como decimos con Diego Es esta cosa De recuperar Lo que nos pasaba Cuando Terminábamos de entrenar Que nos sentábamos amorfadas Que compartíamos Vos lo nombrabas A Carlos Y Carlos Es uno de los De los motores De este podcast Casi sin saberlo Seguramente Sin saberlo Porque él siempre decía Que él O sea Siempre cuando nos juntábamos A charlar Decía El voley No tiene casi Historia escrita La escribimos nosotros En esta charla Después de entrenar Después de los partidos Donde nos permitían A nosotros Los que éramos más de afuera Los periodistas O los tipos Que no jugábamos Igual sentarnos en la mesa Escucharlo Las anécdotas Que el coreano son Que jugar La imaginaria Que esto Que lo otro Y ahí fuimos aprendiendo Y además Aprendiendo un montón De valores Y de cosas como esta Que vos estás contando Que es lo que realmente Nos terminó formando Sí, sí La verdad que sí Carlitos Un grande Carlitos Hasta el día de hoy Nos mantenemos en contacto Siempre le manda mensajes Hablamos Nos llamamos Pasó un tiempito Y ya nos volvimos A llamar Parece que fue muy importante También Para lo que resulta El volei Fue De la generación Del 82 Esa generación Que también marcó Una época En el volei Y Carlitos Le dio mucha bola Con el Manile Cona Y con Rodolfo Oliveto Que fue llevado Ahí a Club de Amigos En ese momento Y ahí fui entendiendo Un poco más Que además de volei Que es importante Tener buena técnica Jugar bien Todo eso Lo importante Que es afuera Del gimnasio Que es juntarse A comer Que es compartir Momentos Donde Donde por ahí Uno Conoce mejor A un compañero Y es en esas cosas Yo acá Cada tanto Los invitaba A los juveniles Acá A los juveniles Los pibitos de acá Los invitaba a comer Te decía Mirá Este se hace así Lazado Y vas hablando Y vas conociendo Y me parece que es súper importante La conexión De las personas Tanto Tanto Dentro Como fuera De un gimnasio Y bueno La comida Tomar un vino Compartir esas cosas Sí Me parece que Es súper importante Como te decía Para la conexión Para saber Bien Conocerlo más A tus compañeros De equipo Y bueno Impresionante Todo esto que estás contando Ahora Nosotros tenemos Un lado B Porque la semana pasada Le hicimos El podcast A Javier Filardi Y nos dijo Que te paseó Toda la carrera Y que vos Lo bloqueabas una vez Cada 10 entrenamientos Y decías Que era el mejor El mejor bloqueo Del mundo ¿Qué hay de verdad En esto? Nada Javi Javi fue Es un gran jugador Un gran jugador Un gran compañero Ahí En San Juan Es cordobés ¿Viste? Medio Medio que te busques De fin de entrenamiento A veces Armó así unos cambios Cambiaba un poquito El equipo Para no siempre El titular Contra el suplente A veces vivía Del otro lado ¿Viste? Y Javier De toda la vida Mirón Que te boludea Que te charla Sí Pero bueno Es una Es una cualidad Una cosa Que él utiliza muy bien Que le hace muy bien A él Y que incentiva A su equipo Pero Me dice De bloquear Yo soy un desastre Lo que ando Pero alguna Cada tanto Lo agarraba Cada tanto Lo agarraba Y me acuerdo En la época En la época De aquellas finales UPCN Bolívar Cuando él todavía estaba En Bolívar Me acuerdo Que en la charla técnica Boer decía Ataquen por arriba De Demián El que no ataca Por arriba de Demián Lo saco Chau Y bueno Capaz que Le daba Para atacar La diagonal Pero como Tenían la orden De acá por arriba Capaz que a veces Lo embocaba Si la pelota Llegaba un poquito Baja Capaz que Lo embocaba Obviamente La mayoría Pasaban Pero Lo embocaba Un par de eso O sea que Desmitificamos Que es el acero De Filardi O sea Es cordobésismo auténtico Como dijimos Ya arrancó Diciendo que Con él a 50 y 50 Y nos tiró Todos los libros Nos quemó Todos los libros Así que Un personaje Un personaje Demi Con todos los centrales Que tuviste que jugar En toda tu carrera Hay alguno que decías Cuando lo tenías que enfrentar Decía Uy otra vez Cómo hago Para Para pasarlo Centrales Y hay centrales Viste que por más Que sean altos O que se yo O que sean bajos Hay centrales Que te es difícil Sacártelo de encima Como armador Un central Que para mí Es uno de los más difíciles Es el lucado Por ejemplo Es difícil que el lucado Se cuelgue Queme Viste Siempre te espera Entonces vos Las pelotas Donde armás Él más o menos Siempre llega Porque es muy grandote Difícil Difícil Sacártelo de encima Difícil Sacártelo de encima Lukao Eder Centrales Centrales así Centrales americanos También La selección De Estados Unidos Lee Smith Que hay uno Ahora que juega Muy bien Que leen muy bien Es Son difíciles Algunos son muy difíciles Sacártelo de encima Y con alguno Que te divertía Que me divertía Sí Que decías bueno Martín Ramos Para mí Es uno De los mejores Que Teníamos una conexión Tanto dentro Como fue la cancha Muy buena Que había Un momento Donde Yo no sabía Ni dónde estaba Y se la tiraba Y yo ya sabía Dónde él iba a estar Y él ya sabía Dónde yo Se la iba a poner Entonces Generó Una muy buena conexión Con Martín Y muy confiable Y acá Con Con Vini También Que es un central Acá de Brasil También me pasaba Un poco eso Viste Me pasaba un poco De que Se la tiraba Cuando enganchábamos No había cómo No había cómo Pararlo Me metí recién Pero estoy complicado De señal Estos días Entre la cantidad De gente Que está usando La señal En casa Y todo Se pone complicado Porque se va Se va quedando Finito el cablecito Viste Cuando vas pelando El cable Y te queda Un solo Lambrecito De cobre De mirar Nada Yo quería Agradecerte La charla Fue maravillosa Pero Sobre todo Lo que dijiste Y el sentimiento Que es un poco También lo que transmití Cuando jugabas Todo ese sentimiento Que Bueno Diego te conoce más Yo te conocía menos Pero indudablemente Lo que te impulsó A llegar hasta acá Y a estar disfrutando Este momento de la carrera En el lugar Donde querías estar Y de la forma Que querías estar Así que Qué mejor que eso Para Para Ir dándole Como una Una vuelta A la etapa deportiva Y después Será lo que Lo que debas hacer O lo que quieras Vos que sea Como vino siendo Hasta ahora Así que Gracias por este rato Gracias por la charla Un beso a la familia Que también está Muy importante Siempre cuando uno Encuentra ese lugar Y esa tranquilidad Es porque también Eso Ayuda un montón Bueno Gustavo Muchas gracias Gracias a ustedes Por la invitación La pasé muy bien Me sentí muy cómodo Por ahí no No la tengo tan clara En la parte de la cocina Pero intento Intento meterla acá Con los brazucas En el chilomito va Ojo Ese lomo Va muy bien Probalo Y después Y después Me decís Así que No, no, nada Muchas gracias Por la invitación Les mando un abrazo Grande Cuídense Y bueno Espero que todo Se solucione pronto Para que Que la gente Que por ahí La está pasando Realmente mal Mejore un poco La situación Y pueda cambiar Todo Un poco La mejor Bueno Demi Nada Esta vez Ya lo hablamos Mil veces Pudiste Lograr Todo lo que te propusiste Impresionante No sé si te queda Algo más Por cumplir Aparte De Retirarte En el Solari Este Pero Nada El cariño de siempre Gracias por participar De acá Y no podemos Terminar el podcast Sin que nos digas Tres cosas Que no pueden faltar En la cocina De Demián González Tres cosas Que no pueden faltar Vino Vino Malbec Sal Y ajo ¿Está bien o no? Espectacular Sal y ajo Me gusta mucho Saladito Y el ajo Me parece Espectacular Bien 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 quemadito Bueno Diego Muchas gracias A vos Sabes que te quiero mucho Sabes que sos un gran amigo Gracias por siempre Haber estado Tanto en los momentos lindos Como en los momentos malos Hemos vivido muchas Muchas cosas Muchas cosas lindas Y nada Sé que por ahí Está pasando un momento Muy difícil Y bueno Más allá de la distancia Sabes que te quiero un montón Y que siempre voy a estar con vos Y siempre el agradecimiento De poderme Haber llevado Acompañado En esos momentos Donde yo empezaba la carrera Y bueno Te agradezco un montón Y te lo digo Siempre te lo dije Pero te lo digo acá Público Para que Lo sepan Y bueno No hace falta por ahí Pero bueno Te quiero mucho Y muchas gracias por esto La pasé bien Y espero que Que se solucione todo Y que Y que podamos volver Un poco todo A la normalidad Esto es un monstruo Muy bien Gracias Muchas gracias Chau Edito Juro mucho Chau Gustavo Un placer